...años, pero acá no lo vale, porque no somos anticuados, por si acaso. Pero Juliana, ¿dónde lo has conocido? Eso es lo que me ha sorprendido. Ay, yo tengo que agradecerle al doctor Pineda. Ay, el notario, recuerda que el notario... Siempre ha querido lo mejor para mí y él me lo presentó. Tanto que, ¿no es que el notario quería contigo, Juliana, y que la esposa te cuidó hasta de amante? Bueno, no, nunca fui amante, nunca seré amante de nadie. Me difamaron cruelmente, vilmente. El notario ya estaba separado hace bastante tiempo. Casado, obviamente, en documentos, pero tú sabes que los divorcios son muy tediosos. Toma su tiempo, más aún cuando hay dinero, hay propiedades de por medio y todo. Pero ahora el notario ha sido cupido para que conozcas a Marito y su salzón. Pero el Marito y su salzón era pareja de la hermana de Yajaira Plasencia. Sí. Estás subiendo, Betty. No quiero que sea la pareja, la hermana Plasencia, decir que te has metido en su relación. No, ella salió, incluso me pasaron videos. ¿Por qué tú sabes cómo es este de medio de las redes? Chiquitito. De las redes. Y el ambiente de la música es chiquitito. Sí, me pasaron un video donde ella hacía, Clara, de que ya ella estaba soltera hace bastante tiempo, él también. Y que terminaron por mutuo acuerdo y que todo quedó bien, habló bien de él. Y eso dice mucho de ella también, ¿no es cierto? Incluso hasta, bueno, ya se aclaró el asunto. Él estaba soltero hace bastante tiempo, yo también. Pero te gustan los gorditos porque también tu ex, un ex tuyo que vive en Estados Unidos, que tiene un... Hace como dos años y medio, más o menos, sí. Que le decía sosito, creo. Pero escúchame, yo no me fijo en el físico, yo me fijo muchas veces en cómo te trata y todo, ¿no? De que de ahí por ahí me terminen engañando ya como... Bueno, ya no es perfecto en la vida, pero hasta el momento yo estoy bien justamente con Marito, que me está viendo. Te mando un beso gordito. Ah, su gordito. El ex erosito, ahora el marito. No, tú, ustedes en la prensa son los que le ponen aperativos a la gente, yo no. Mira, Juliana, tenemos visto que ahí estaban en un food pool, ¿no? Pero estábamos, me había acompañado, fuimos a mi boutique, en el centro comercial Gama. Y ahí estaba mi reportera. Y antes de, fuimos a almorzar arriba en el quinto piso y nos empañaron. Sí, ahí están las cámaras de todos, el chistro, nuestra reportera. Nos agarraron fría, muy fría. Yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo? ¿Qué? Pero estás muy ilusionada, Juliana. Sí, claro, yo creo que uno cuando empieza algo bonito y como se debe, uno se ilusiona, ¿no? Yo lo que, como te dije al principio, yo siempre dije, nunca me voy a enamorar de un cantante, un artista. Y mira lo que me pasó. Así que nunca digas nunca, no puedes escupir al cielo. Pero ahora estás estrenando canción, ya no somos ni seremos. Sí, ya no somos ni seremos. Cuidado con el notario, por favor, ¿ah? Y nunca fuimos, y nunca fuimos. No, aclara, por favor, que no quede problema ni que me difamen. Aclarando. Juliana, ¿tu nuevo tema? Sí, ya no somos ni seremos. Es una canción que ya está en todas las plataformas digitales. Está en mi página de YouTube. Vayan a suscribirse. Es una canción maravillosa con los arreglos de Donald J. Penn, con el videoclip de Víctor J. Penn Jr. De verdad, gracias. Está hermoso. Visiten mi video, está muy bonito. Perfecto. Ya te invito a que pases.